Ayer nos quedamos, si no me acuerdo mal. Nos quedamos que nos enseñaron al ojo mola. ¿Es transparente? No entiendo nada. ¿Nos quedamos por al ojo mola o nos quedamos por Wingardium Leviosa? ¿Se van a dar de hostias? Que pena no poder pegarles un castañazo y matarlos. Pues eso, nos quedamos en al ojo mola o en Wingardium Leviosa, aún no lo podemos aprender. Pero es al ojo mola, vale. Vamos a seguir, ¿no? No me gustan las tareas previas a las clases. Sí que es verdad que algunas misiones son como un poco como pereza, ¿no? En plan... Hay algunas que están bien enlazadas, pero hay otras que te las ponen y es como... ¿Sabes? Como por ejemplo estas. Del profesor Sharp, sí que son misiones de pociones, compra pociones, no sé qué, pero te dan de pulso. De Kogawa, te dan Glacius o Glacius. Garlic, profesora Garlic, te dan Wingardium Leviosa. No sé. Te quitaba todo menos esas... Giliconomegas y esas cosas que luego me vengo arriba y no lo cumples. No lo cumples, me pongo tenso y me doy a pollazos, ya lo sabes. Yo quiero que si me dices A, hagas A. No hagas ni B, ni C, ni D. Hagas A. Y haga yo A. Ya vale, ya tontería. Hoy sí nos está yendo un poco la olla, ¿eh? Soy un poco microondas. ¿Por qué has puesto una H ahí intercalada? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Me acaba de petar media neurona que me queda. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? No hay una... ¿Por qué no hay de esto de pociones aquí? No hay un... ¿Hay setas? Yo me estoy preguntando eso. Ah, es aquí las pociones. ¿Por qué? He visto la H así o como... Vale. Es aquí, ¿verdad? Sí. Unut o un siker. ¿Qué es lo que? Tenemos todo lo que un joven estudiante puede necesitar para elaborar pociones. Echa un vistazo. Vale, pues vamos a comprar. Hola, bebé. Necesito poción de concentración. Ah, pero necesito esto. No. ¿Poción de concentración? ¿500? Y Edurus. Joder, me acaban de sablar 900 pavos, ¿sabes? Flipa, chaval. ¿900 pavos para que te enseñen? Compra, tengo que usarla. Y máxima también. Tengo que comprar la poción máxima. ¿Qué es la poción máxima? No es que me ha gastado 900. Me acabo de gastar 1200 de pasta para un hechizo. Estoy flipando. O sea, ahora mismo estoy flipando. No tengo dinero, tío. ¿Vas a acabar con la de Arreal con números rojos? Pues sí, tío. O sea, no entiendo cómo es. ¿Te dan lo mismo de pasta en todas las tiendas? ¿O en la de ropa te dan más? Estoy rayado. Me he gastado 1200 por un hechizo. Estoy flipando, tío. Vale, tengo que utilizar las pociones. Te dan lo mismo, vale. Vamos a utilizar la poción. ¿Dónde están las pociones? Ah, es con el L1, ¿no? La poción de concentración. Quita esto. ¿Y por qué no? Ah, vale. Bien. Y ahora la poción máxima. Máxima. Y la poción. Edrus. Excelente. ¡Hala! ¡Hostia, qué guapo, loco! ¡Que soy de piedra! ¡Qué guapo! Así está clase de pociones durante el día. Hola, gatito. Mira, soy de piedra y te toco. Ya no soy de piedra. Los gatos son repulsivos a las pociones. Hace que se me quite la poción. Es así. Ha sido así. Si puedo comprar donde la... Pero no voy a poder comprar nada. Si no tengo un puto euro, tío. Es que no voy a poder comprar nada. Voy, pero... Aquí no puedo volar. Qué pena. ¡Ay, gatito! Siempre que vemos un gato voy a parar. Así que me da igual lo que me digáis. Los gatos están para tocarlos. Es para Wingardium Leviosa. Me da igual. Es que me acabo de gastar 1200 y que ha durado la poción que... ¿Por qué toca al gato 10 segundos? ¿20 segundos? Espero que de normal duren bastante más. Está bien, la verdad. ¿Qué? Accio. Vale. Tengo marcada la... No. Estoy dando vueltas como un idiota. ¿Cómo lo llevas, Alex? ¿Has avanzado mucho tú o... O sigues estando por aquí? He hecho mucha paja. ¿Te has hecho muchas pajas? ¿O has hecho mucha paja de misiones que no valen para nada? O sea, todas las misiones valen, ¿sabes? Pero que me entiendes. Aquí hay algo. Aquí había algo. Gracias. Misiones que no valen. Hola, Beatriz Green. Hola. Oh, buenas. Perdona, estoy un poco alterada. Estoy regañando algunas plantas por escupir y mordisquear. Supongo que es mi culpa por poner más de cuatro por macetero. Mariposa. Vale. Y como Beatriz, ¿no? Yo, Rudenki. Sí, claro, quiere ser volaria, ¿sabes? O sea, respetate. Respetate tu trabajo. Es tu vida lo que te juegas. Si se desentierran y yo no tengo ganas de recoger luego. Lloro, lloro. Siempre está llorando. ¿Qué tiene a la venta? Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Vale, tengo que comprar... No me llega, no me llega. Sé lo que es, ¿eh? Es una tentácula venenosa y una mandrágora de utilizarla. No me llega. La puerta siempre está abierta. Ya veo ya. Trabajan 24 horas, ¿eh? Esta gente. ¡Eh! ¿Cómo? Oh, vaya, mira, aquí dentro es de pasta. Y aquí había otra, ¿verdad? Que he visto antes. Soy el puto amo. Estoy haciendo de la propu. Mirando que vincito. ¡Qué vincito! ¡Qué vincito! ¡Sí! Voy a vender cosas. Bueno, iba a tirar, pero digo, voy a vender. Voy a vender todo. Si Alex me dices de verdad que todo da... O sea, que todo te da lo mismo... Le voy a vender hasta... Moza. Le voy a vender. Esto. 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 Esta me baja, pero veo que... Las mejoras y los espacios no lo entiendo. Tengo que investigar. Y estos gorros son buenos, ¿eh? Este lo voy a vender. Y este gorro lo voy a vender. Esta vaina de cuero. Vale. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Un tanguita de Gryffindor. Uniforme escolar clásico de Gorosoft. Casi, casi lo mismo es. ¡Eh! Vale. Dices que está detrás de la casa. Lo que pasa es que... Lo voy a pillar bien. Detrás, donde hay arriba, ¿no? Supongo. Eh, eh. ¿Qué es esto? Dinero. ¡Dios! Dos de dinero, loco. Un cofre. He visto la mariposa ahí. ¿Qué es? Ah, vale. Lo he visto, lo he visto, ¿eh? 500 de pasta, de puta. Eh, ya he recuperado lo que tenga que recuperar. Vente acá, pa' acá. Bien. Hemos conseguido páginas del campo de Hogwarts. 8 de 8. Recoge las páginas del campo de Hogsmeade. Tengo todo ya. Eh... ¿Has visto un libro volando encima del techo de la casa? Lo miro. Iba a coger las misiones de la Garlick, porque yo creo que ahora, con lo que he conseguido, las pudo comprar. Las... Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? ¿Necesitaba que era mandrágora, era? Que no me acuerdo. La puerta siempre está abierta. Adquiere y usa una tentácula venenosa. Compra una mandrágora y usa varios... Vale. Mandrágora y tentácula venenosa. Sí, las que había dicho antes. Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligencias. Ahora voy a vender esto. Sé que llegarás lejos. Y esto. Ufff. Este vale 200. Es algo de cara. Tengo que desvelar a ver qué es. Que no lo sé. La puerta siempre está abierta. Vuelve pronto. Tengo que ir a la... A la sala de los menesteres a ver qué se cuenta. Vale. Dices que aquí arriba ya he visto algo así, mira. Recoge páginas del campo. Mira. Level 15. Tú eras nivel 18, ¿no? Me lo has dicho antes. Vale. Vamos a coger la misión. Misiones. Del Profesor Shal... No la del Sharp, eh. O sea, no era el Wingardium Leviosa, eh. La de Leviosa es ahora. Cuando vayas ahí, hablas con el focabrón. Y te da el hilo de misión. Para mejoras... Ah, nivel 23. Nivel 23. Venga, chaval. Pues no me queda ni nada. Me quedan tres vidas y media aún. ¿What? ¿Por qué no me deja ahora? No sé si es la más cercana. Sí, sí. La de Leviosa es la de la arbolistería. Ya lo sé. ¿Qué sí? Gracias.